Una hermana es el regalo Una hermana es tu pañuján, es tu tranquilo local Una hermana es mucho más que los recuerdos que de una infancia Una hermana siempre está, nunca hay excusa, nunca hay distancia Con mi hermana tengo yo, firmo una cadena con el amor de sentimiento Por haber nunca de los abrazos a fuego del toco Se vuelve rompible jamás suicida y se fortalece con el tiempo Cuando un sobrino dice te quiero Por esas cadenas sobran herencias, regalos, reproches y malidades Cada y tanto hermano que no hay Dios que la separe Fue soldada con el alma, corazón y con la sangre La misma sangre que derramó a los parís París y mimaré XXV Música Gracias.